Te amo tanto, no sabes cuánto. Es muy extraño el movimiento en este lugar. Parece como si estuvieran buscando algo. ¿Pero buscando qué, Comisario? A mi hijo. Comisario, vamos a desplegarnos para darles un último actú. En esa casa están Lola y Andrés. No podemos esperar más. Muchachos, si tenemos que disparar, tengan cuidado de no herir a mis hijos. ¡Adelante! 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 ¡Megáfono! ¡Ángel Meléndez! ¡Estás rodeado! ¡Entrégate! ¡De aquí no vas a poder salir con vida si no te entregas! ¿Qué pasa? ¿Cuántos son y dónde están? Son demasiados. Y nos tienen rodeados. ¡No dejen de disparar! ¡Que no se acerquen al rancho! ¡Estamos... ¡Dictitos! ¡Sabemos quién eres tú y conocemos todos tus crímenes! ¡Los que están ahí contigo no tienen por qué pagar tus culpas! ¡Deja salir a la muchacha y entrégate! ¡No vamos a dejar que te la lleves, Meléndez! ¡Me oyes! ¡Entréguenme a la muchacha y vamos a dejar que los demás se vayan! ¡Oyeron bien! ¡Sólo me interesa Ángel Meléndez! ¡Los demás quedarán libres! ¡Te vas conmigo porque eres el boleto a mi libertad! ¡Yo no me voy contigo a ninguna parte, Ángel! ¡Te vas conmigo a las buenas o a las malas! ¡Pues tendría que ser a las malas, ¿me oíste? ¡A las malas! ¿Sí? ¡No! ¡Cobran al comisario! ¡Atentos todos! ¡Tú, tras él! ¡Tú, yo cuido de lo que haces! ¡Lolita! ¡Te largas conmigo, mamacita! ¡Te largas conmigo! ¡Suéltame! ¡Ángel, suéltame! ¡Quédate quieta! ¡Suéltame, graciado, suéltame! ¡Suéltame! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Sí! ¡Vámonos! Ángel, baja el arma. ¡No! Bájala tú, porque te voy a matar a tu salamandra. Ángel, se acabó. Me estás escuchando todo, se acabó. Baja el arma. Elige. ¡Tu vida! ¡O la vida de tu lagartija! ¡Habla! ¡No le hagas caso, mi amor! ¡El muy imbécil no puede matarme! ¡No me le hagas caso! ¡Que te calles! Baja el arma. Baja el arma. ¡Baja el arma! ¡No! 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 ¡No!